Ya están presentes en este programa y bueno vamos a continuar Vamos a continuar rápidamente en especial para toda la banda que hoy está presente Y de esta manera nada más o menos estamos hablando a todos y cada uno de ustedes en este programa Vamos a invitarnos a bailar algo de la música que estamos trabajando Más o menos en este año 2013 y queremos ser en especial para toda la bandera charmeadora bailadora Y regresamos Venga la cumbia Así que reduce la cumbia Y regresamos Así que reduce la cumbia Llegó el lente más cachondote Llegó el lente más cachondote con un chambasote Vámonos Venga los saludos Porque ya venimos y llegamos Y nos vamos Y si quieren pedos acá estamos Toda la maldita mugre Representamos La maldita gran familia americana Don Felipe Con la cayuca Redi, Güero, Roy, Travieso, Junior, Gallo Venga para el Chamba Mickey Chamba Ver, Chamba Gasper Chamba Piolín, Cholo, Fori, Choki Sí, todos y manotas Niñe pa' Niñuelas Ese Chamaquito Santana, ven compario Ese maldito Santana Con un chambasote bien perrosote Chamba Toda la maldita mugre, mugre, mugre Venga para el Chamba Venga para la Chamba Esa Chamba mugre La maldita osa Esa noche Juanito Lai Ya te la ponte el evento No somos románticos del sabor Porque no somos Ah, chingao Somos la maldita mugre Aquí donde quieras San Felipe Son la cayuca Freddy, Güero, Tommy, Cholo Y hay que quintero La maldita mugre Todos San Felito son la cayuca Toda la mugre, mugre, mugre Siempre Chamba oh Siempre Chamba oh Siempre Chamba oh Chamba oh Chamba oh Chamba oh Venga, venga, venga Venga Cumbia Venga la Cumbia Venga la Cumbia Esa noche Hoy estamos retumbando y chambeando desde el Finnegan Chamba oh Chamba Chamba oh Chamba oh Chamba oh La maldita mugre Recordamos, jamás olvidamos Mi carnalito el Yankee Barrio Locote, Mocrosote San Isidro, Mocrosote El famoso Kiki Ahí está para Ese Yankee, ese está al cielo Que Dios lo tenga, Santa Gloria Con un Chambasote bien perrosote Chamba oh La maldita mugre Ese negrito sin amor En la pista acabando Y el Chambor retumbando Ese negrito sin amor Con un Chambasote bien perrosote Chamba oh Es el Chambacuchillo Venga para el Chambacuchillo Es el Chambacuchillo Es el Chambacuchillo Chambalululú Ajá Porque no somos Zoreños Porque no somos Zoreños Porque no somos Zoreños Porque no somos Zoreños Somos la maldita mugre Mugre, 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 mugre Los más cabrones Famosos Yogi, Santana, Piolín, Gasper, Chema, Fuori Chamaquito, Cholo, Gordo, Güero, Perico Bañoetas Es el Sabadán Y Valle Cristo Todo le faltaron La maldita gran familia mexicana Mugre, mugre, mugre y más mugre Llegó el maldito Flores Con un Chambazo bien perroso Chamba oh Venga la cumbia Así retumba la cumbia Así retumba la cumbia desde Nueva York Cumbia, 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 cumbia Chamba oh Ya llegó Juanito Lai En la pista grabando Y el Chambó retumbando Vámonos Juanito Lai Codice, codice Dice Pancho Martínez Verte, blanco y rojo Los colores de mi bandera Somos la maldita mugre Aquí, donde quiera Toda la mugre, mugre, mugre Los niños malos Fueron niños malos Fueron niños malos La Tien Pin Todos los primotes Yogi, Santana, Chamaquito, Fori, Güero, Violín Todos los primos La maldita Tien Pin Los niños malos Y la maldita mugre Chambazo perrón Chambazo perrón Chambazo perrón Chambazo perrón Chambazo perrón Lo dice la maldita osa Hoy presente en la osa Venga Ajá Echale Juanito Lai Juanito Lai La chamba manía Desde la urbe de hierro New York Bueno pues hoy la banda que está bailando La banda que está dando más o menos Creo que estoy gozando de este programa Para ellos nos pidieron la música diferente Vamos a ver Quien quiere bailar música rock and roll Que lo van a usar